Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM 99.9. Noticias y protagonistas. Muy bien, en este momento es la hora 7, 5 minutos. Aquí estamos en esta mañana de cielo cubierto en la ciudad de Mar del Plata. Cielo parcialmente cubierto en la ciudad de Mar del Plata. Era una mañana muy agradable, mucha gente que ya tempranito, los días más largos lo habilitan, sale a correr, sale a caminar, se va moviendo, empieza a ver otro ritmo. La temperatura es de 13 grados 8, la humildad del 89%, la presión es de 1017.6, medida en hectopascales, los vientos del noroeste a 3 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 8 kilómetros. Se mantienen las mismas características que en el día de ayer, la probabilidad de tormentas, tendremos una temperatura máxima del orden de los 25 grados. Lo primero que tengo que decir para todos, para todas y para todes, es que hay transporte público en Mar del Plata. No hay ninguna afectación, los servicios están cumpliendo como corresponde, la dimensión que corresponde con sus horarios respectivos. En este punto, digo, lo que ha pasado otra vez le trae problemas a los pasajeros que eligen transportarse por las líneas argentinas. Es obvio que, más que evidentemente, los gremios han decidido utilizar, una vez más, como campo de batalla de sus intereses personales, la transportación aérea, ignorando absolutamente todo tipo de responsabilidad. En el día de ayer, en declaraciones a un medio afín a la ideología del gobierno de Cristina Fernández, el señor Viró, titular del gremio de los pilotos, dijo que llamaba la atención que, frente a las determinaciones que había impulsado el G20, perdón, estoy viendo una cosa del G20, que había impulsado los gremios que iban a hacer otra vez asamblea, hay un montón de información del G20, hay algunas cosas geniales que ahora voy a comentar. Se dio todo un tema de decir, bueno, pero ¿y cómo? Dejaron los aviones en tierra y no llamaron a conciliación obligatoria. El tipo desnudó las cartas. Dijo, nosotros presionamos, el gobierno llama conciliación obligatoria, seguimos presionando, seguimos, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, se quedan todos los aviones en tierra. Hoy a la mañana los tipos de alguna manera se cobran venganza, venganza que paga la gente, con atrasos, con complicaciones, con situaciones realmente muy difíciles, lo cual, digamos, demuestra clara y ciertamente, ciertamente, que la determinación al respecto de la vida propia de una empresa en la que los argentinos, de sus impuestos, ponen todos los días dinero para que la compañía funcione, porque la compañía está muy lejos de un punto de equilibrio, se genere una situación realmente de agobio. Obviamente, yo no creo que el gobierno vaya realmente a dar un ucase y a cerrar la compañía, pero, por ejemplo, para el año que viene, que se iba a hacer un reemplazo de aviones de cabina doble, de largo porte, para transportación internacional, los aviones que están apretando servicios actualmente, que están por leasing, van a ser devueltos y no van a ser, no va a haber reposición de ese material aéreo, con lo cual va a haber una reducción importante de la oferta de aerolíneas al exterior, donde están una buena parte de los problemas, que lo voy a explicar de la siguiente manera, aerolíneas sigue teniendo, los pilotos siguen teniendo, las tripulaciones siguen teniendo, un sistema de privilegio que es propio de otras épocas, propio de otra era, en donde, por ejemplo, hay que tener vehículos para ir a buscar al comandante, un vehículo para ir a buscar al subcomandante o al copiloto, una unidad de transporte para el personal de cabina. Miren, yo les voy a contar algo, de lo cual un amigo mío, inclusive me acercó un video, porque se quedó muy sorprendido. Vuelo de KLM, Buenos Aires, a Rotterdam. Llega el vuelo, hace migraciones, pasa, tenía que ir, es una terminal multimodal, donde convergen líneas de tranvía, líneas de trenes, es decir, es una terminal internacional donde se llega y está la disponibilidad de transportación ahí nomás, todo unido. ¿Saben qué ocurrió? La sorpresa de mi amigo del video tiene que ver con que el personal que vino con él en el vuelo, iba con él en el mismo subte hacia el centro de la ciudad de Amsterdam. No sé si te queda claro. Estamos hablando de KLM, que es algo así como la reina del aire, hoy en cuanto a calidad de transportación aérea internacional. Entonces, estos tipos viven en un frasco, quieren que el frasco lo paguemos nosotros, es un frasco caro, están dispuestos a un discurso de envolverse con la bandera de la patria a su aire por sus propios beneficios, bueno, hoy le están jodiendo la vida a la gente nuevamente. En verdad, tenemos mucho que hacer, mucho que hacer, mucho que hacer como sociedad para que determinados parámetros cambien. Y ayer en Mar del Plata, en el momento de la lectura de la sentencia al respecto del terrible hecho de que Lucía ya no está entre nosotros a sus 16 años, sin ningún tipo de oportunidad de haber tenido siquiera una vida. Y en donde se llevó adelante un juicio oral y público con todas las garantías, en donde todos los, todos, todos, todos los medios que hubieran querido concurrir a hacer una cobertura de el juicio podrían haberlo hecho. Y estoy pensando, por ejemplo, en el diario Clarín. Estoy pensando en todo noticias, ¿no? Perfectamente podrían haber hecho una cobertura. Hoy ni siquiera necesitan mandar un móvil. Podrían haber enviado al periodista, contratan una cámara freelance en Mar del Plata, hacen un informe todos los días, lo suben por conectividad en Internet, ni siquiera hay que tener un móvil. No es como ocurría hasta hace unos años que había que traer una estructura que era carísimo. Eligieron no hacer nada de todo eso. Eligieron no hacer absolutamente nada de todo eso. Y eligieron una vez más la ficción por sobre la realidad. Eligieron una vez más el relato por sobre la determinación circunstanciada de los hechos conforme a los hechos mismos. En el día de hoy, por ejemplo, Guillermo Villarreal nefasto sujeto, nefasto sujeto de Guillermo Villarreal, que ostenta todavía hoy la corresponsalía de Clarín, titula otra vez la impunidad bronca de la familia para la justicia Lucía Pérez no fue violada ni asesinada. Quien hizo la cobertura para el diario de Floricio Aldri Iglesias eligió otro camino, eligió un camino quizás en algún aspecto un tanto más moderado el responsable Juan Salas no lo conozco a Juan pero eligió un relato que tiene que ver con una visión política dice así la asimetría de poder se hizo más evidente afuera los policías sus escudos cascos palos la reja y las mujeres llorando dolidas y tristes que les gritaron sí los insultaron sí pero también cantaron reclamaron justicia y exigieron sobre todo una justicia que no responda al patriarcado nunca más sin conocer los argumentos sin todavía entender la sentencia porque el dolor no se fundamenta en construcciones lógicas y a las mujeres la sentencia en ese momento les dolió en el corazón es realmente no lo conozco al escriba pero es dueño de una poética absolutamente rescatable Juan Salas creo que hay un escritor en potencia que puede ahondar seguramente en el camino que abrió Gabriel García Márquez en el realismo mágico esto es primero una definición ideológica de izquierdas colocar a la policía no solo en el lugar del poder sino hacer la descripción de los instrumentos policiales del poder esto en una sociedad que ve estupefacta como la policía se muestra absolutamente impotente para contener los vándalos frente a los mafiosos de Old Boys como se ve a una policía y una fuerza de seguridad impotente para contener a los vándalos que en ese momento por lo menos vestían camisetas de River habría que ver si son de River a ver si si el grupo de vándalos de Old Boys son de Old Boys o si lo que es en realidad es una mafia grotesca perversa aupada en la política ayer debo decir en compensación en el programa que conduce Nelson Castro había dos dos personas presentes opinando y ambas dos rescataban el hecho uno es Marcos Novaro uno es Marcos Novaro el otro es un tipo súper conocido no me viene el nombre a la mente ahora y ambos decían bueno acá hay que cambiar la dinámica acá hay que entender el valor de lo que es el actor sujeto hombre mujer policía y además alguna vez los fiscales van a tener que entender que el hecho de que te tire yo con piedras con ladrillos los dejan libres porque en líneas generales lo que tienden a decir es que el arrojar una piedra no está tipificado o sea no es un objeto contundente lo mismo que te puede abrir la cabeza te puede dejar ciego te puede dejar tuerto te puede dejar sin audición o te puede dejar en coma pero para los fiscales parece ser que en líneas generales como corpus ideológico general de la patria eso no es un elemento o arma contundente un auténtico disparate en el día en el día de antes de ayer en realidad en la ciudad de Tandil que está pasando un momento incómodo un movimiento denominado primero de octubre estuvo arrojando orina y excrementos a la policía orina y excrementos a la policía es un mismo grupo que se identifica o está se llama agrupación griseta altamirano volvió a tomar la regional de ANSES del ministerio de trabajo desalojados por la federal que detuvo a 12 integrantes que más tarde fueron liberados se movilizaron hasta la dependencia incendiaron neumáticos tiraron como dije desechos cloacales a los efectivos finalmente regresaron a ANSES tomaron la dependencia y dijeron que van a seguir peleando digo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo alteración permanente y sistemática de la lógica y de el criterio razonable de construcción democrática que dice que esto no es la forma ni estas son las maneras una auténtica locura es todo esto y de esta locura salimos solo por arriba salimos con racionalidad con criterio democrático con coraje cívico y si no es el lamento obviamente que tienen razón son los que se enojan cuando dicen que por ejemplo lo ocurrido en el fallido partido expresa a la argentina no expresa a la argentina expresa a las mafias expresa a las estructuras de poder ayer bueno finalmente algo que debía haber ocurrido hace mucho tiempo que fue la renuncia de Martino Campo un muchacho que nunca estuvo a la altura de las circunstancias y que ideológicamente ha llevado siempre la idea de que en definitiva bueno que manifiesten digo total no pasa nada y además el precio lo paga Macri ¿no? bueno justamente ayer en el programa Nelson Castro por primera vez se dijo con todas las letras por primera vez se dijo con todas las letras que las diferencias entre Rodríguez Larreta y Macri son enormes son enormes mucho tiene que ver con esto y mucho tiene que ver con la miseria y la mendacidad de esconderse diciendo bueno total cuando hacen encuestas la gente cree que este es un tema del gobierno nacional en Capital Federal la policía es responsabilidad del jefe político Rodríguez Larreta que logró lo que no había logrado nadie tener el control de la policía de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires es responsabilidad de la gobernadora Vidal ¿sí? que tiene como hoja de ruta la hoja de ruta que escribe Rodríguez Larreta bien con mucho más para decir mucho más para decir y la verdad que un dolor inmenso de ver gente por la que siento respeto y creo que ayer hablaba o escribía o ponía textos a boca de jarro sin mayor sentido común este pero bueno que se yo te quiero contar esto de cierre de cierre hubo una larga hay una larga entrevista a Catherine Zeta-Jones la esposa de Michael Douglas Michael Douglas el año pasado en la ebullición máxima del Me Too sufrió una denuncia por acoso sexual con un relato fuerte y escatológico por parte de la denunciante Catherine dice que sentó a Douglas frente a sus hijos le pidió severamente explicaciones diciendo esto es una situación muy difícil necesitamos saber la verdad Douglas dijo no hay ninguna historia el tiempo diría la verdad y dice ella por supuesto que así fue no había nada que sostuviese el relato y dice esto esto que es de un peso enorme dice Catherine Zeta-Jones por cada acusación no fundamentada el movimiento retrocede 20 años si querés terminar con el patriarcado no mientas no engañes no ficciones no te quejes por lo que no ocurrió no pidas castigo por lo que nunca pasó simplemente enfocate en la construcción de la verdad porque sólo la verdad hará que efectivamente las cosas cambien y podamos ser una sociedad mejor ya continuamos no pidas no pidas no pidas Gracias por ver el video.